...exigiendo a el gobierno nacional retirar estos proyectos de ley que se encuentran para su tratamiento en la asamblea legislativa. Nos ha intentado meter un paquete de leyes, intentando de que nosotros nos quedemos de brazos cruzados. La ciudadanía ya no se la charlan ya. Lastimosamente en este paquete de leyes están incluidos todos los ciudadanos, inclusive hasta ustedes los periodistas. Entonces nosotros lo que le pedimos a la ciudadanía, asúmense a la lucha. La lucha es en las calles para ganarlas, no es en sus casas, señores. Lastimosamente este gobierno ha descabezado las instituciones y es por eso que están de brazos cruzados. Señores de las instituciones, los invitamos, reivindíquense con el pueblo, vengan y súmense a la lucha. Exigimos al comité medidas drásticas para que este gobierno deje de intentar imponer dictaduras, señores. Nosotros no vamos a permitir, el ciudadano va a salir a la calle a luchar por sus derechos que le corresponden. No nos van a callar. Hemos esperado que el comité convoque y hasta el momento no lo ha hecho. Entonces es el momento de que el comité venga aquí y apoye esta medida, porque esta medida no solo es por los ciudadanos que estamos luchando, es por Santa Cruz y es por Bolivia. Se ha quedado de hacer un paro escalonado. Veinticuatro horas, la siguiente semana esperaremos una respuesta, veremos que el gobierno tosudo anule estos decretos que dañan a la población. De lo contrario, pues iremos a un paro de un bloqueo de 48 horas, donde pedimos a los demás sectores que se masifiquen y así vamos a ir hasta llegar a un paro de 72 horas. Así es, es una primera medida de presión, un paro con bloqueos en la zona de Valle Sánchez. Este ingreso al aeropuerto internacional de Virubiru, allí en la ciudad de Santa Cruz. El concejal del MAS, Rolando Pacheco, ha manifestado que no se trata de vecinos, se trata de partidarios, militantes y dirigentes de Creemos, que están llevando adelante este bloqueo político en las puertas de ingreso al aeropuerto internacional de Virubiru. Rolando Pacheco dijo que estos proyectos de ley son eso, proyectos de ley que deben ser debatidos, realizados, analizados, modificados o aprobados en la Asamblea Legislativa. Un bloqueo político de parte de los partidarios de Creemos, el cual no tiene fundamento. Lamentamos una vez más que estén perjudicando estos malos politiqueros a Santa Cruz con bloqueos. Esperemos que se solucione y se tenga que marcar en base a la ley vigente. Sí, yo creo que el ministro de Justicia ha emitido criterios de acuerdo a eso. No es nada relevante, el que nada debe, nada teme. Yo creo que hay que analizarlo, si es necesario. De todos modos, ahorita Santa Cruz ya no necesita bloqueos, no necesita palos. Santa Cruz, por culpa de los anteriores bloqueos, hoy está viviendo una crisis. Hay que sentarse, hay que ver si está mal, corregir. Pero, pero, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los pasajeros que debían llegar al aeropuerto internacional de Virubiru o que debían seguir su camino hacia la zona norte del departamento de Santa Cruz? Los viajeros y las personas afectadas con esta medida de presión tenían que realizar transbordo para poder seguir su camino. No, están pidiéndole al gobierno nacional escuchar las preocupaciones que surgen en torno a estos tres proyectos de ley. No sabía de este bloqueo, acabo de hacer un transbordo, me vine en moto. Bueno, también las unidades de tránsito de Cochabamba, estoy llegando a Cochabamba, no informaron, ¿no? Que había este inconveniente, me sorprendió, la verdad. ¿Usted llegó por trabajo, por familia? No, yo lo dedico aquí, yo lo dedico acá en Santa Cruz, fui de vacaciones aprovechando el feriado largo. Es sumamente incómodo, ¿no? Yo quisiera que las autoridades de turno solucionen lo más antes posible, ¿no? Este inconveniente que tiene. No sabía si había bloqueo, vengo de Huernes y, bueno, me agarré mi imprevisto, tengo que ir a la universidad y, mire, me perjudica harto, la verdad, porque tengo que hacer las nueve y no voy a llegar, capaz más seguro. Y ya, pues, ya pasó una hora, va a decir ya, es harto tiempo, pues, ya no, y, no sé, vengo de Huernes, un satélite, tuvimos que desviar y pasajear aquí. La única forma es en moto, ¿no? La única forma, pero cobran caro, pero el pasaje igual, pues, saben, no hay plata, de verdad. Siempre es lo mismo en esta carretera, igual, siempre bloqueo aquí, o si no, en satélite, o en todas partes, igual, ya, como que ya mucho, ya, perjudica, ¿no? Sobre todo a los trabajadores, a los universitarios. ¿No sabía? No. ¿De dónde está llegando? De Chabanda. Dice a todo esto el presidente de la Cámara de Diputados, Gerges Mercado, respecto a los proyectos de ley 280, 304 y 305. Gerges Mercado dijo que estos proyectos de ley no afectan ni atendan contra la libertad de expresión. El gobierno nacional es muy respetuoso, dice Gerges Mercado, del trabajo periodístico, razón por la cual está pidiendo a los gremios que aglutinan a los trabajadores de la prensa no desinformar respecto a estos proyectos de ley. Las leyes hay que analizarlas con calma, no están en la agenda legislativa. Ustedes saben que los temas que estamos nosotros analizando, discutiendo, creando los consensos, son otras normas. Hay normas, por ejemplo, como son tres, cuatro créditos necesarios para el país. Quiero decirle a los hermanos periodistas que no tienen razones para estar en emergencia, que la lean, la analicen, la cuestionen, pero también en el ámbito del debate, no en el ámbito de causar más polémica, más problemas en el país. Yo soy un hombre profundamente respetuoso. Nuestro hermano Luis Arce de Catacora y hermano David son hombres profundamente respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Y siempre vamos a estar defendiendo para que nuestros hermanos periodistas ejerzan su trabajo como corresponde bien. Pero también hay que alertarnos que algunos periodistas desinforman. No son ustedes, por supuesto, pero lo hay, que causan sensacionalismo. El diputado evista Daniel Rojas ha calificado estos tres proyectos de ley como proyectos de ley malditosos. Dice que los sevistas no van a votar para que el proyecto de ley 280, 304 y 305 sean aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El diputado que representa al MAS de la línea de Evo Morales dijo que estos proyectos de ley buscan atentar contra la libertad de expresión. Son leyes malditangas que están haciendo estos ministros. Por favor, nosotros hemos presentado como diputado de cuatro a siete proyectos de ley que hasta el día de hoy no le da la gana a Jerge Mercado de remitir en consulta al órgano ejecutivo. Pero si el órgano ejecutivo nos envía proyectos de ley que quieren que la aprobemos en seta de noche a la mañana, por favor. Nosotros los legisladores nacionales de que nos denominamos del ala radical, orgullosamente vista, no vamos a permitir ningún proyecto de ley que atente contra la libertad de expresión. Ya ustedes han sido testigos de que un colega nuestro ha presentado un proyecto de ley censurando o castigando con cuatro a siete años de cárcel a todos aquellos que publiquen a través de Facebook, las redes sociales. Y de alguna manera, para poder presentar un proyecto de ley, por lo menos tenés que tener una noción de cómo funciona el WhatsApp o el Facebook. Nosotros no somos dueños de los servidores que maneja Facebook o WhatsApp, entonces, y mucho menos cuando se quiera amedrentar a nuestra población boliviana dándole sanciones duras, drásticas, de cuatro años de cárcel a todo aquel que publique contra un ministro o contra un gobierno o contra una autoridad que está haciendo mal su trabajo. Por favor. Bueno, pero vamos a hablar del proyecto de ley 304, un proyecto de ley que establece una serie de controles en torno al manejo de la información a través de las redes sociales. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Israel Waitari, ha manifestado que el proyecto de ley está en el Comité de la Comisión de Justicia y mientras no sea socializado y no tenga consenso con todos los sectores, no va a ser siquiera remitido a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. La razón por la cual ha pedido a la población quedarse tranquila y ha señalado que los diputados sevistas deben dejar de desinformar a la población. Se ha demitido al Comité, seguramente ellos van a informar y posterior a la Comisión nosotros vamos a tratar el tema, pero sin embargo, antes de tener cualquier información, seguramente vamos a coordinar con las instancias que corresponden quienes podían ser afectados. Donde está la ventaja, desventaja, entonces en ese sentido, posterior, antes de su tratamiento, seguramente del Comité, una vez emitido a la Comisión, nosotros vamos a informar cómo vamos a proceder en este proyecto. Antes de que tengamos conocimiento de ese proyecto de ley de fondo, no vamos a emitir otro criterio porque vamos a socializar todavía, porque hay maliciosos que mal informan a la población, pero sin embargo, tampoco estamos nosotros al 100% con ese proyecto, sin embargo, vamos a socializar ese proyecto de ley donde tenemos debilidades y donde está la fortaleza. Una vez que tengamos informados sobre ese proyecto, sí podemos debatirlo, sí podemos informar al país, mientras no podemos informar maliciosamente. Hablamos del proyecto de ley 280 porque el transporte pesado nacional e internacional ha expresado su rotundo rechazo a la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Domingo Ramos, que es el dirigente del transporte nacional e internacional, dijo que están en estado de emergencia y que si ese proyecto de ley es aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, van a iniciar una serie de movilizaciones a nivel nacional. Justamente la ley 280 es contra todas las personas que podemos ser objeto de investigación, bajo solamente una sospecha. Cualquier estado puede dar un listado bajo una sospecha de una cierta persona natural o jurídica, pasa a Estados Unidos y Estados Unidos investiga. Pero esta investigación nos da a conocer a que nosotros podemos ser objeto y no podemos demostrar nuestras ganancias hasta el día de hoy. Somos cuentapropistas, nosotros nos generamos con nuestros míseros fretes ganados por día, no estamos comprando nuestros bienes y no vamos a poder demostrar. Son 50 mil, 30 mil dólares o 70 mil dólares. ¿Qué tal en uno de esos el estado solamente bajo sospecha va a dar el listado a mi nombre y estoy objeto de proceso? O sea que son cosas, no son muy claras las intervenciones que salen. Por eso estamos pidiendo el archivo total de la ley 280 dentro del decreto que ellos mismos han sacado, el decreto 4906, también emana. No son muy claras y no vamos a, esta vez no vamos a caer en el juego de estos señores políticos. El señor ministro Iván Lima dijo que está todavía suspendida el tratamiento de esta ley. Nosotros no creemos en este tipo de actitud. Es posible que nosotros vayamos a movilizarnos a nivel nacional, siempre y cuando el estado no archive estas leyes y no nos atienda a nosotros. Bueno, pero hay más, porque este miércoles los periodistas en Santa Cruz van a llevar adelante un plantón a los pies del atrio de la Catedral Metropolitana. No están de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley 304 y 305. El gremio en Santa Cruz considera que estas leyes buscan atentar contra la libertad de expresión en el país. Justamente estamos convocando nosotros en este momento a un plantón que lo vamos a realizar en la Catedral Metropolitana el día de mañana miércoles. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz convocan a todos los trabajadores de la prensa a participar de este plantón que se desarrollará este miércoles a las 10 de la mañana en nuestra ciudad. Protestando contra la ley Mordaza 305 que intenta criminalizar el trabajo de los periodistas al desconocer la ley de imprenta y mandarnos a tribunales ordinarios con el riesgo de ser condenados a penas de 3 a 7 años de prisión. No solamente al periodista sino también al dueño del medio de comunicación. Estamos sugiriendo que vayan con barbijo para colocarnos y que vean que nosotros estamos en contra de que quieran amordazarnos. No solamente es esta ley 305, también es la ley 304 que pretende regular o controlar a las redes sociales y eso afecta a todo el pueblo boliviano. Y también, además, la ley 280 que intenta criminalizar las protestas sociales. El Comité Pro Santa Cruz ha emitido en las últimas horas un comunicado respecto a los tres proyectos de ley que están en estos momentos siendo observados. ¿Qué dice el comunicado? Sin libertad de expresión no hay democracia. La libertad de expresión está consagrada. Déjala que corra, por favor. La libertad de expresión está consagrada y protegida en la Constitución Política del Estado, el artículo 21. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 19 y 20. La Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 13 y 14. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19 y 29. Intentan, intentar suprimir este derecho. Es el clásico actuar de las dictaduras que buscan acallar la voz de un pueblo. Ninguna ley puede estar por encima de los derechos humanos ni fundamentales. El directorio del Comité Pro Santa Cruz rechaza el proyecto de ley 304 de regulación de redes sociales y el proyecto de ley 305 de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos impulsados por el gobierno del MAS, toda vez que criminalizan, imponen delitos y vulneran los derechos a las libertades de protesta, de prensa y de expresión. Es un comunicado que lleva el rótulo del directorio del Comité Pro Santa Cruz en fecha 11 de abril del 2023. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Se ha suspendido la reunión que debía llevarse a cabo la jornada de este martes. Los miembros del Comité Interinstitucional debían reunirse para analizar los proyectos de ley que están provocando estado de emergencia y estado de apronte. Manfredo Bravo, que es el representante de la Gabriel René Moreno, ha dado a conocer los pormenores y detalles del por qué se ha suspendido esta reunión. Cuando regresemos, le contamos los detalles. Miércoles de la próxima semana vamos a coordinar bien con las cabezas de institutos...